¡Soltero, soltera! ¡Soltero, soltera! ¡Soltero, soltero, soltera! Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un padre No verás que tú más duras que no creas en el sentimiento Lo que pasa es el que se ve Lo que tiene va a ver Vacilar Yo no puedo ver lo que quiero ¡Vacilar! 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 ¡Dice! 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 ¡¿Cómo dice?! ¡Está el soltero y está en moda Por eso no ha cambiado Está el soltero y está en moda Para ser en aca de dort Que está el soltero y está en moda Por eso no ha brillado Crecido a los embustes Ya, son juzgales, son rush Ay, si la wsparnelareto Con la que yo no está siempre Ol Правitors ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!